Escándalo. 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 A ver, cuál te voy a hacer. Cerco de ahí. Yo voy a ver. ¿Qué voy a hacer? La barrueta. Jajaja. ¡Qué mal! ¡Vamos! 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 Travel a todos los coches. ¿Puedo hacer esto? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Puedo ir! ¡Suscríbete! ¿Cómo se hace? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ver el árbol en el árbol? Pero ¿Qué hay en este caso? No, por qué hay en este caso. ¿Es bueno? Tampoco hay en este caso. ¿Te gusta? y 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